Información. Bueno, porque antes, en este, se consideraba que la opinión era objetiva. Pero claro, apreciendo las primeras fórmulas de información, que se han hecho en la vida. Comienza a aprender las posibilidades de informarse de la opinión pública en el artículo, que no se permitía hacer un contexto en el artículo. En el artículo, en el artículo de la industria de la industria, la industria cultural y la industria de la industria de la industria. Y en el artículo, en el artículo, en el artículo, Gracias. 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 Gracias.